Y bueno, ¿qué tal gente? Ya han pasado más de 20 días desde el último video que subí, 20 días. Esto debido a que empecé clases hace poco y también tuve una lesión en el brazo jugando fútbol, pero bueno, la buena noticia es que ya he vuelto. Y en el día de hoy, como han leído en el título, les mostraré mi Bloody A90. Ya hace más de dos meses que me compré este mouse, pero no lo había mostrado y ya vais a ver la razón. Sin más dilación, solamente quiero decirles que me gustaría llegar a más de 1000 likes. Sé que llevo mucho tiempo en activo, pero me gustaría que apoyaran este video con un like. Y nada, ahora sí, dentro video. Bueno, aquí tendríamos el A90, el bonito A90. La verdad, el diseño es bastante bonito. Pero bueno, si intentamos hacer drag click, esto es lo que pasa. Y ustedes dirán, bueno, a lo mejor es que lo estás haciendo mal, pero por ejemplo, el double click tampoco funciona. El double click no me registra ni un solo double click. El butterfly tampoco, o sea, no me detecta el double click. No llega a 20 CPS, llega a 10 como lo llegaría cualquier mouse corriente. Así que sí, básicamente no hace drag y no detecta double click. O sea que este mouse no sirve para absolutamente nada de lo que yo necesito. Por cierto gente, aquí en el servidor de MCplay me dieron un rango youtuber. Estoy ahora mismo niqueado, por eso tengo esta skin tan rara. Pero si por ejemplo ahora hago barra nick, pimba. Me pongo con mi nick real y con mi rango real que es el Y. Bueno, voy a enseñarles un tele con handcam para que vean que estoy progresando en el tele. Y bueno gente, como básicamente no sabía que subir, ya que en verdad el mouse ese me había dado mucho contenido. El mouse ese cuando me llegó yo dije, bueno ya tengo contenido para meses, tampoco para tanto. Pero sí tenía bastante contenido y videos bastante facheros con ese mouse. Pero ahora no puedo hacer nada. Entonces mínimo quería sacar un video explicando que le pasó al mouse. Vale, el MNC está haciendo una defensa bastante potente la verdad, no les voy a negar. Uh, WTF, casi me mata. Rompemos. También por cierto, para el que no se haya fijado, voy a hacer un tele tal que así en un video. Estoy jugando nada más y nada menos que en el servidor de Sonicraft porque me dieron rango youtuber en Sonicraft. Ahora mismo creo que no lo puedo mostrar ahora mismo en partida, pero está muy fachero. Puedo volar en los lobbies, así que ya con eso me sirve. El gris creo, no sé si me está haciendo focus o WTF, pero vale, el WTF. Ahí viene el blanco también. Creo que hacen un poco de focus, no estoy seguro, pero creo que hacen un poco de focus. Lo único malo es que creo que no hay barra Nick, eso es... Ah, quiere foto pero antes me mató literalmente, o sea, no entiendo nada. Vale, ya te di foto mi rey, adiós. Creo que la técnica que voy a recurrir ahora es la de la escapación y luchar si me rompen la cama. Como en los viejos tiempos, así pongo música de Nintendo. El men se acaba de hacer salto de tenetizio cada caer, que buena por su parte. Y bueno, ya más en fondo con el tema del mouse, muchos pensarán que es que me estafaron. Pero básicamente no, no fue eso. Gracias a... Yo pensé también lo mismo cuando me llegó y no me hacía el drag click. Yo pensé que me habían estafado, pero resulta ser que dejaron de hacer esos mouse, los A90 justamente. Y pues, por lo tanto, los nuevos que están haciendo, que tienen su aspecto, no tienen los mismos componentes, no tienen sus switches. Entonces no hacen drag click. Me di cuenta, gracias a mi amigo El Juanardo, que es bastante técnico con esto de los... WTF, me están haciendo cross team? Y bueno, mi amigo se dio cuenta a eso, gracias a un video de un gringo que lo dejaré abajo en la descripción. Y pues ahí es donde explica todo de que el mouse está descontinuado y de que ya no hace drag click. Entonces, la verdad, fue por mí. Así que básicamente ahora tengo la 90 de decoración para enmarcarlo así en la pared. La verdad, bastante bien. Vale, no tengo ni idea de dónde está la azul, la verdad, no la voy a negar. Creo que estoy dando vueltas detrás de él y él está haciendo lo mismo, estamos dando círculos. Justo lo iba a rastrear y se acaba de morir solo, no me lo puedo creer. Vale, vamos a hacer un puente hasta allá, ¿vale? Porque estoy re loco. Vale, al menos este no se da cuenta. Uy. Creo que antes... Es que me conocía, antes me estaba saludando en el lobo y me conocía, no. Un saludito a Cherry barra baja dos, ¿vale? Que la verdad, muy humilde de su parte, sacrificarse solamente para darme la partida. Y bueno, me van a romper la cama, la verdad, bastante bien. Bueno, ya me la rompieron, el rojo. Vale, voy a matar al mamagüevaso que me rompió la... La esto. O bueno, creo que mejor, como todavía tiene cama, voy a ir primero a por su cama, ¿vale? Para que me siga. Ja, ja, ja. Chiste, chiste. Ay, voy bien. No te da tiempo, mi rey. Rompemos cama. Tapamos por aquí. Hacemos un tal que así. Oh, 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 como pega. Muérete, punto. Vale, voy a hacer un God Bridge tal que por aquí. Vale, quería cambiar a tele... Oh, oh, oh. Vale, rompemos. Uh. Por cierto, lo que lo pienso es... Estoy con el texture back de Notnico que llevaba siglos. Llevaba siglos de siglos sin utilizar ese... Vaya por Dios, también quiere foto. Pausa publicitaria para decirles que es importante que se suscriban, chicos. Y... Listo, nada más. También un poquito de relleno para alargar el video, para que dure más de 10 minutos, así. Claro, disfruten más el... Bueno, mejor me callo ya. Vamos a darle su respectiva foto. Vale, listo. Vale, no me puedo creer que este vaya a ser un video dando fotos. Es que literalmente no tiene nombre esto. Por favor, no me mates. Uh, let's go. Y bueno, con respecto al mouse, estoy compensando también cuando tenga un poquito más de dinero, cuando ahorro un poquito más. Tengo que pensar comprarme otro Bloodie. Es uno que sí haga DrashClick, ¿sabes? Porque si compro uno que no hace DrashClick, pues no tiene mucho sentido. La verdad, no lo voy a negar. Vale, no sé si se fue por el medio a buscarme. No entiendo dónde estará. Lo que voy a hacer es rastrearlo, aunque... No sé, tengo miedo. Probablemente la esté 3 jardeando para matarme. No me lo puedo creer, bro. No me lo puedo creer, bro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Gracias por ver el video.